Seguimos con ustedes, Perú-Colombia 12, Colombia 16, Perú es... Flaco, cuenta. Faltan, ¿cuántos? 14 días para el inicio del campeonato mundial de volei, para la emoción de vivir un mundial con Perú adentro. Ay, 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 en alta definición, solo en frecuencia latina, aquí está Perú jugando, su pase a la final del sudamericano juvenil, levantan para que venga Grecia Errada, salvan las colombianas, vuelve Valeria, levanta ahora, viene a matar Wanda, bien pone la mano Grecia Errano, punto colombiano, 13, Colombia 16, Perú. Desde este sábado 16, Somos Empresa, cambia de horario, Nano Guerra, este y todos los sábados, desde las 6 de la mañana en Somos Empresa. Gracias a Colombia, ahí está Grecia Errada, levanta Alexandra Muñoz, otra vez con Grecia Errada, bloquean las colombianas a medias, viene Rafaela, otra vez con Grecia Errada, no enganchó, punto colombiano, que sube a 14. Yo creo que eso está pasando un poco por evitar el bloqueo, ¿no? Hay que pegar contra el bloqueo. Contra el bloqueo, sí, es un bloqueo lento, alto pero lento. Ahora, Daniela Uribe, la trae de nuestro lado, 17, Perú, 14, Colombia. Estamos en el primer set. Escuchas, nos están aguantando mucho. Es a 12, por ejemplo, que es enorme, saltó 15 centímetros del cielo. Yo creo que este partido ya debería ir más de 20, Perú. Claro, ya da a 11. Aquí está Colombia, punto 15 para Colombia. Ah, pues, punto 15 para Colombia, 17, Perú, primer set. No hay defensa de ataque, Perú no está defendiendo bien. No se parece en nada a lo que vemos ante Argentina y Brasil. Se la creen, ¿no? Y eso es malo, ¿eh? Alexandra y ahora Grecia Rada. Hay que jugarlo, Dan Escobar. Viene Wanda, Vanguero. Es punto colombiano, 16, Colombia, 17, Perú. Se viene un tiempo, creo, ¿eh? Perú no puede estar creciendo. Ahora. Ahora hay que escuchar a la nati. Qué mello, qué mello. Prepárense, para poner... Solamente tienen dudas. Entonces, Wanda y... ¿Qué es por acá? La varilla, no se tiene, la varilla bloqueada. ¿Un paso más para adentro? Todas ellas pegan en diagonal, ya saben. ¿Qué le pasa? Oye, entonces, estamos jugando la considerada de la pilota. Está viniendo la pelota a la mano, incómoda, pegada. ¿Para qué quieres levantar? ¿Por qué no colocas rápido? Estás tirando de una bola difícil a ella. A Grecia, ahí no puede ni pegar. ¿Ah? Cámbian el titulado, pues. ¡Vámonos! ¡Dos, tres! ¡Sí! ¡Vamos! Todavía está tranquila. Está bueno eso. 17, Perú. 16, Colombia en este. Prima set. Llegamos en vivo. Ay, si Colombia nos iba a complicar lo que pasaría. ¡Sacó Valeria! ¡Punto colombiano! No te agarra esa tanque. No. Ay, no, tú. Ya. Aquí viene. María Costa levanta a Alexandra. Y ahora, Daniela. Ahora sí. ¡Casa, caca, caca! ¡Casa! 20 me cae en el especial del humor, tanque, que no leo. Este sábado a las 9 en el especial del humor. Galán y la mano de Dios. Bravo. Ayer los 10 salió a mi tío Casareto. Casi lloro. Pero saludé emocionado. Aquí viene a buscarla. Colombia funciona el bloqueo peruano. 19, Perú. 17, Colombia en este. Prima set. Perú acoplándose un poco al juego de Colombia, ¿no? Lento también. Se han contagiado, ¿no? Sí. Han caído en su ritmo. Eso. Eso es. Calma, calma, inteligencia para irnos arriba, hijas. ¿Sí? ¿Listo? ¿Y cuál te vas a volver a sacar? ¿Y cuál? ¿Listo? Si te la marcas, la abrís para acá. Sí. Con las blancas siempre están jugando a las acondidas, ¿cierto? Están muy lentas allá. Aquí hay que mirar más rápido. A las acondidas vienen así. Uno profesor de escuela, el otro profesor universitario. Los profes de Colombia, ¿no? ¿Dónde están los puntitos? Además, el estilo para más. Es bien, pero ya le hicieron 17 puntos a Perú, ¿ah? Claro. No, 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 no me estoy volando. Perú tiene que cambiar de actitud, creo, ¿no? Tiene que cambiar de actitud, tiene que ponerle más alegría, tratar de jugar más rápido. ¡Au! ¡Vamos, Perú! Levanta y viene Vivian Baella. Puntos peruano 20. 20 Perú, 17 Colombia. Es muy fácil para estar sucediendo tanque. Te cuento, tanque, que ya se viene el punto final este domingo. Martín Arredondo, desde Chile, nos hará vivir toda la crónica del espectacular rescate de los 33 milenos atrapados en la mina San José. No se lo pierdan. Puntos peruano 21. 21 Perú, 17 Colombia. ¡Vamos, Perú! A ver, se va así, ¿no? Ahí está para ganarlo, Perú. Llegó muy bien Rafael Acamed. Es punto peruano 21. Cuidado a tiempo, el profe. En Colombia. ¡Vamos! ¿Qué es eso? ¡Vamos! 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 La vaca número 2, de carga rápida. Las de las esquinas que no dan tan mucho están siempre pegando manejadas. Ahí me encuentro, no va el problema. Le digo yo, Kibina, ella viene aquí. El bloqueo está montado aquí y aquí. Y esta se queda aquí. Baja hasta aquí y la otra se mete aquí. ¿Por qué? Porque solamente la está manejando. ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos a estar en los chávoles! ¡Porque es Colombia! Va a sacar Perú con Grecia y Rada. Lista Grecia y Rada, 21 Perú, 17 Colombia. Llegamos en vivo. Sudamericano, juvenil de volei en frecuencia latina. Somos el canal del volei. Sacó Grecia y Rada. Salva a las colombianas. Levanta Valeria. Mueve ahora para que pegue Diana. Regresa Perú con Grecia y Rada. Rafael Ajamé contra el bloque de Diana Escobar. Alexandra Muñoz levanta. Insiste Vivian Baella. Punto peruano, 22. 22 Perú, 17 Colombia. Matar con toda la fuerza contra el bloqueo. Ya después se ve qué pasa. Reviéntale la mano a las colombianas. Y ahí están. Se complican, técnicamente no pueden. Faltan 14 días para vivir. La emoción de jugar un mundial en alta definición. Con Perú ahí participando. Punto peruano, 23. 23 Perú, 17 Colombia. Desde el 28 Mundial Japón 2010 en frecuencia latina. Desde el domingo a las 7 de la mañana. 90 segundos dominical. Lorena Álvarez nos brindará información mucho más temprano. Un estreno periodístico en frecuencia latina. Ahora vuelve Diana. Punto 24 para Perú. 24 Perú, 17 Colombia. Esto ya es más real, ¿no? Sí, esa es la diferencia que hay entre uno y otro. Mantiene el saque. Grecia errada. 24 Perú, 17 Colombia. Sacó Grecia errada. Salva Dana. Ahora Valeria. Devuelve Diana. Insiste Perú para liquidarlo. Ahora con Daniela Uribe. Punto 25 Perú. 25, 17 en este primer set. Vamos a la pausa. Y volvemos. Somos frecuencia latina. Somos el canal de volei. Somos el canal de volei.